Lo que pasa es que en este momento hay un gobierno que representa a uno de esos sectores, que es el capital financiero internacional. Y todas estas investigaciones sobre temas de corrupción no ocurren solo en la Argentina. Esto ocurre en distintos países de la región y tiene por detrás un interés de las grandes empresas de Estados Unidos por controlar las empresas de la construcción en la Argentina y el mercado energético. Sobre todo a partir del descubrimiento de los yacimientos de Vaca Muerta, de gas y de petróleo no convencional, que en el caso de la Argentina son el segundo y el tercero del mundo respectivamente. Nosotros estamos en una situación muy compleja porque hemos entrado finalmente en el radar de Estados Unidos. La Argentina ha tenido la suerte de no estar en el radar de Estados Unidos. Ahora sí estamos. Y estamos por Vaca Muerta. Y estamos por las constructoras basadas aquí, pero con proyección internacional. Digo, Marcelo Odebrecht está preso en Brasil y Paolo Roca está imputado en la Argentina. Son las dos grandes constructoras del Cono Sur. Y hay evidentemente interés de empresas norteamericanas por comprar a bajo precio esas constructoras. Me parece que eso es uno de los trasfondos de lo que está ocurriendo. Por eso Estados Unidos, el Comando Sur pone una base de ayuda humanitaria muy cerca de Vaca Muerta. ¿Desde cuándo una base de ayuda humanitaria en el desierto? En el desierto. ¿Qué es lo que hay ahí? Bueno, está Vaca Muerta y está la estación satelital China. Lamentablemente hemos entrado en el radar de Estados Unidos. Vaca Muerta Vaca Muerta Vaca Muerta